Tenemos un gobierno que ha utilizado su posición, los recursos del Estado y cada plataforma que ha tenido para dividir a Chile y revivir las diferencias, el resentimiento y la distancia entre los chilenos. Es como si, de alguna manera, el gobierno quisiera que regresáramos al pasado, a experimentar la violencia, la pobreza y el clima de beligerancia que existía entre los chilenos. ¿Por qué quiero a Chile? Lo quiero ver unido. ¿Por qué quiero a Chile? Lo quiero ver reconciliado. ¿Por qué quiero a Chile? Espero que nunca más tengamos que volver a sufrir la violencia y la división que sufrimos hace 50 años. Los chilenos no quieren seguir mirando hacia el pasado, dividiéndose por lo que ha ocurrido en las últimas 5 décadas. Los chilenos quieren mirar al futuro y que construyamos en conjunto el país que queremos para los próximos 50 años. Hoy, Chile enfrenta una crisis sin precedentes. Una economía que está estancada desde hace una década, con salarios bajos, alta informalidad y con un empleo más precario que nunca. Una sociedad insegura, donde los ciudadanos honestos están encerrados en sus casas, mientras los delincuentes, los narcotraficantes y los terroristas caminan impunemente por las calles. Una clase política desconectada de las urgencias reales de los chilenos, más preocupados de repartirse los recursos del Estado que de modernizar o ponerlo al servicio de los chilenos. Los chilenos no quieren más declaraciones, los chilenos necesitan más soluciones. Por eso, mi compromiso no solo es a cuidar y defender la democracia, a respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho, a condenar todos los actos de violencia y a promover el resguardo incondicional de los derechos humanos, como lo hicieron los expresidentes. Mi compromiso, nuestro compromiso, es a poner a las personas en el centro de nuestra acción y al Estado al servicio de las personas, haciéndonos cargo de sus urgencias sociales en materias de seguridad, salud, economía, pensiones y vivienda, entre tantas otras. Y construyendo una alternativa de gobierno a la desastrosa gestión actual. Quedan 912 días para que finalice este gobierno. No tenemos tiempo que perder. No. 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 Gracias por ver el video.